Hola amigos del software libre y la producción audiovisual. Hoy vamos a aprender a comparar cadenas en SEL script. Para ello, como siempre, haremos un script que se llama compararcadenas.sh almohadilla exclamación barrabin barrabás para indicarle el intérprete de los comandos que le vamos a pasar y le vamos a preguntar si dos cadenas son iguales. Vamos a pasar dos parámetros, $1 y $2 y vamos a preguntarle si son iguales si son desiguales Para preguntarle si son iguales, simplemente pondremos un igual si son desiguales, exclamación igual. Comprobamos Le decimos hola hola, nos dice que son iguales hola mundo, son distintas y hola con minúscula y hola con mayúscula son distintas también Hay que tenerlo muy en cuenta que en SEL script son distintas las mayúsculas de las minúsculas Muchas gracias por su atención y seguimos aprendiendo a automatizar tareas en el laboratorio audiovisual con GeneoLinux Consecure